A la cuenta de 3 La primera rima yo me la tomo con calma Porque hago filter que siempre sale del alma Mi contrincante se nota que es de Irlanda No solo por el pelo, también por despasarla Por despasarla, pero yo no despaso lo que digo Vos entras con calma, yo entro hardcore al tiro Clamo lo que digo, es un orgasmo con los sentidos auditivos Cuando yo, te atraganto amigo Vos entra y hardcore al tiro Recuerda Andrea Pirlo, ganaba las copas Jugando muy tranquilo Vos podes pararte al frente y dicen si muy agresivo Pregunta a la Gary si es que los golpes ganan los partidos Ganan los partidos, ganan los partidos Valen los goles que en cada competencia te he metido Todos han sido, todos han sido y no han sido en vano No han sido offside, han sido claro Es puro rap clavo Es verdad, hay que entrar bueno, hay que entrar si muy salvaje Hay que estar con muchos puñan y con mucho blindaje Podís rapear despacio y tener mucho lenguaje Podís ser preciso y si perdís hay más aprendizaje Demetriqué, Demetriqué, la rapea lo Eminem Entramos salvaje y con decibel No sé lo que me decís men Me trabo pero la arreglé En cada compa que pité Las condes representan No gana y en pista, no en el zigzag Este no es protagonista Traigo rap en toda la pista No me gana, no es artista No me gana ni en el zigzag Te juro que soy protagonista Y en la pista soy artista Y soy cristian Sí, sí, no soy protagonista Pero morí una rata Soy el que está en el cameo Pero el protagonista lo mata Soy el hueón que aparece de atrás Tengo el atlas en la espalda y te atrapa Ándate atrás, man Soy la rata en la cultura Obvio que soy la rata Me encanta estar cerca de la basura Siempre estoy así Me acerco a ti con la cultura Porque no ganáis mi compa Ni llegáis a esta altura Yo represento pese a que no juguen por la comuna Represento pese a toda esa mierda y esa fasura Yo siempre he representado a la cultura Y otros hueones no lo han hecho Aunque hayan escrito con la pluma Es verdad porque siempre nos dicen mierda Que no son ningún aporte Nos dicen mucha mierda Nos rapeamos como corresponde Todavía nos han criticado Porque somos de las condes Pa' llegar hasta acá Nos hemos esforzado el doble Sí, y aparte que no jugan Y por dentro somos nobles A otros hueones no les creo Porque hablan mierda que no corresponde Que se paren aquí y le ganamos Le decimos cuándo y dónde Que se paren al frente Que no son aportes No son aportes Los dejamos siempre en la base Somos nobles y le entregamos nuestros gases Pa' ver que pase Que hacen lo que hace Los asesinos es la base Este freestyle que ya renace Esta mierda va a atraparla Es pura parla No nos dejamos en la base No nos dejamos en la base No van a necesitarla Y no le vamos a dar el privilegio de rapearla Le falta Le falta mucho más que no la aguantan No se la avance ¡Tiempo! Un aplauso fuerte por Jackie por MGO Edición del jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa MGO A semifinales Esta fue la última de cuarto Aplausos para Jack igual Hoy esta fue la última de cuarto